¡A la briga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!